Es difícil aceptar No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar, así sin pena Pero qué necesidad Y para qué tanto problema Mientras yo le quiera ver feliz Cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar Y yo la frenar Pero mientras llega el día Me imagino que ella es mía Y más me amo cada vez Y aprovecho tiempo y vida A su amor aunque escondidas Nos tengamos ya que ver Pero qué necesidad chiquitita Y es la entrega norteña Pero qué necesidad Hay para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar, así sin pena Pero qué necesidad Hay para qué tanto problema Mientras yo le quiera ver feliz Cantar, bailar, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar Y yo le frenar Sé muy bien que sus papás Sé muy bien que sus papás Más y más le pedirán Que me deje de querer Noche a noche rezarán Día a día le dirán Que eso que hace no está bien Pero qué necesidad Hay para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar, así sin pena Pero qué necesidad Hay para qué tanto problema Mientras yo le quiera ver feliz Cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar Y yo le frenar Sí Ahí Y Ahí Gracias.